Jesús volvió a salir de la región de Tiro y fue por Sidón al lago de Galilea, pasando por la región de Decapolis. Le llevaron allí a un sordo y tartamudo y le rogaban que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Luego levantó los ojos al cielo y lanzando un suspiro le dijo, ¡Efata! Es decir, ¡Ábrete! Al instante se le abrieron los oídos y se le destrabó la lengua, de modo que comenzó a hablar bien. Jesús les mandó que no contarán esto a nadie. Pero mientras más se lo prohibía, ellos más y más lo divulgaban. La gente estaba muy asombrada y decía, ¡Todo lo hace bien! ¡Hasta puede hacer que los sordos oigan! ¡Y que los mudos hablen! ¡No!